Muy buenos días, para esta parte lo que vamos a hacer es conocer una función que se encuentra en la pestaña datos de manera que podamos resolver el siguiente ejemplo miren, por decirle voy a escribir Luis Alberto y voy a inventarme un apellido Rivas Marchand, está bien, miren que todo esto está en una sola celda entonces lo que quiero yo es separar los nombres y el apellido en Luis acá, Alberto acá, Rivas acá y Marchand acá, está bien ahora vamos a poner de un nombre y de tres nombres, digamos Karen Karen Pilko Sánchez, me estoy inventando ya y uno que dice, Karen, Cecilia, Eva, Rodrigo, Meléndez ok miren, para tres casos diferentes con dos nombres, con un nombre y con tres nombres entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto textos en columnas, recuerden que estudian datos y dice delimitados ahora me pongo siguiente y ustedes van a ver que está aquí separado miren, entonces voy a desmarcar esto porque los nombres, ¿qué los separan? ¿sí? los están separando un espacio entonces yo pongo espacios y miren ¿no? ya está se ha podido separar pero, miren acá el nombre de Karen ¿sí? está bien en la primera parte pero en la segunda su apellido se coloca con mis apellidos pero también con su segundo nombre ¿no? pero vamos a ver qué sucede damos siguiente ¿sí? recuerden y acá voy a seleccionar o borrar eso y voy a seleccionar el nuevo espacio donde quiero que se impriman estos tres nombres digamos aquí y pongo finalizar ¿no? y miren, se han separado ¿está bien? vamos a colocar sean separados vamos a poner acá no uno no dos ¿sí? acá debería ser no tres apellido uno o sea el paterno el apellido dos ¿está bien? entonces lo que yo puedo hacer y aquí ya está ¿no? digamos en base a esta persona ya debo de yo acomodar entonces lo que hago simplemente control x presiono aquí presiono enter ¿ves? y aquí control x luego aquí presiono enter para que no queden así vacío simplemente leyendo de bordes y miren nombre nombre el primer nombre segundo nombre tercer nombre ¿no? y ahí va ¿ven? así nos va quedando entonces para que ustedes tengan una idea ahí que les doy dando unos ejercicios hay algunos datos de personas que tienen dos nombres dos nombres y hay algunos que tienen tres nombres ¿no? tres nombres ¿ya? entonces ustedes tienen que acomodar todos esos y entender por qué están usando esta esta opción de datos ¿no? convertir texto a columna miren que de este texto lo estamos convirtiendo a este número de columnas ¿ya? a ver con esto yo creo que ustedes ya pueden resolver la opción que dice separar datos en nombres y también pueden separar los números telefónicos observen que los está separando los números telefónicos y marquen la opción ¿ya? a ver buena suerte vale vale vale